Muy buenas tardes a todas, a todos y todes. Le damos la bienvenida al Centro Cultural de la Cooperación Florian Gorini, a la actividad de la economía social de los cuidados en Argentina, que hemos organizado conjuntamente con la Linaes y con la incubadora de cooperativas sociales. De cooperativas de cuidados. No, no había salido porque ya vi la vez se me hizo la corrección en otras actividades. Y coordinamos las cooperativas sociales. Pero es la incubadora de las cooperativas de cuidados. Bueno, el Centro Cultural de la Cooperación puso a disposición el lugar, dado en el Departamento de Economía Social, Cooperatismo y Autogestión, el tema de los cuidados es un tema que nos la verdad que venimos hace mucho tiempo dándole un rol central más que nada aquellas expresiones que se organizan desde las cooperativas y mutuales e incluso también expresiones comunitarias porque los cuidados como interpretamos en la economía social solidaria y popular están en el centro de nuestra vida y las cooperativas somos tenemos una historia muy interesante en generar espacios vinculados a los cuidados incluso nuestra raíz está en cada cosa que hacemos, en cada actividad ya sea de trabajo de servicio público, de vivienda el tema de los cuidados nos atraviesa muchísimo porque impacta directamente en la calidad de vida de las personas y en la sostenibilidad de la vida así que bueno, hoy en esta actividad nos acompaña Gustavo Sosa de la Universidad Nacional del 3 de febrero que es coordinador general de la incubadora Arianna Sacroiki que nos está acompañando a la distancia que es integrante del equipo de mapeo y técnica de la incubadora Josefina Sánchez una compañera muy querida de la Curatía de Trabajos Ostrechas que aprovechamos a saludar porque ayer cumplieron 21 años de autogestión así que bueno, un gusto y un placer como siempre tenerte José entre nosotras nosotros y nosotres y la compañera Zaira vocal del directorio de INAES que viene impulsando fuertemente el armado de esta incubadora y acompañando al sector en temas tan centrales como son el de los cuidados y otros más también no me quiero hablar del tema géneros hay una compañera con la cual le íbamos invitando también ese tema y acá también tenemos esta compañera que venimos haciendo varias trabadas así que le vamos a dar la palabra en primer lugar a Ari para que nos cuente sobre el mapeo que realizaron que hay quiero resaltar la parte de la centralidad del tema de los cuidados la importancia que se generen documentos informes diagnósticos que podamos cuantificar porque uno de los mayores desafíos que tenemos en el sector y eso ya lo venimos diciendo hace mucho tiempo es a veces la ausencia de datos entonces eso después complejiza llevar adelante políticas públicas y poder también valorizar la riqueza que genera el sector en cada una de las actividades donde se desarrollan las cooperativas y voy a también digamos mencionar las mutuales entonces estos aportes que se hacen de información de cuantas somos de donde estamos que actividades hacemos y demás es para valorizar y también poder visibilizar la generación de riqueza colectiva que hay en estas actividades la generación de trabajo y justamente el impacto que tenemos en la calidad de vida de las personas a las cuales les brindamos nuestra digamos nuestra atención y nuestro trabajo así que bueno Ari te dejo la palabra para que nos cuentes acerca del trabajo que estuvimos realizando bueno muchas gracias ¿me escuchan bien? sí bueno quería hacer un comentario primero en relación a lo que decía Vale de lo que significa cuantificar al sector que creo que para eso escucho un eco pero bueno es así sí porque está saliendo desde los parlantes de la sala bueno quería hacer un comentario de una idea que me venía surgiendo con toda mi vida teniendo hoy a Josefina y diciendo que yo no me dedico al cuidado de personas tampoco así que siempre que hablo quiero tener esos milagres y el rabo de corazón queriendo compartir la experiencia que vengo teniendo en este poco tiempo a partir del trabajo en el Mateo y del diálogo y la encuesta algunos diálogos que pude tener con compañeras del cooperativismo de cuidados esta idea de poder hablar del cuidado como trabajo ¿no? esto de que parecería que si algo lo hacemos con amor no es trabajo no vamos a decir ¿por qué vamos a pagar dinero a algo que tiene que ser un cuidado o algo que he hecho con amor por fuera del trabajo ¿no? creo que eso es algo que entender qué es lo que significa el cuidado como trabajo una idea que vemos teniendo que la comparto así porque sé que estamos entre nosotros para compartir ideas con esta idea de Marx ¿no? de vender el trabajo como trabajo humano abstracto como esfuerzo energía dedicada a una actividad ¿no? como esfuerzo en general y estas mujeres digo por mujeres porque son en su enorme mayoría mujeres los hombres que participan no se van a ofender ponen muchísimo esfuerzo dedicación energía ¿no? volviendo a la casa el otro día me contaban las compañeras a veces llegan decir únicamente tiene fuerza para decirle al compañero poneme la pava no tengo palabras ¿no? entonces ponen el malo como un trabajo o sea ojalá que todos los seres humanos podamos hacer nuestro trabajo con amor pero también hacen con amor todos los que hacen los distintos trabajos y es un objetivo de nosotros que en nuestro camino puede vivir primero en esto ¿no? es que no es lo mismo una persona que se tiene que dedicar al trabajo de persona en un turno en un horario de trabajo ¿no? normal adecuado para ese tipo de tareas que una mujer que se tiene que dedicar a esta actividad muchísimas horas entonces estamos trabajando hablando de que el cuidado sea un trabajo un trabajo digno como cualquier trabajo que algunas que requieren un esfuerzo mayor tienen que hacer menos horas o sea empezar a poder hablar del cuidado como trabajo y eso creo que es una batalla que el feminismo viene dando y que ya está muy instalado y que ya cuesta menos hablar de esto ¿no? de entender que el cuidado es un trabajo ¿no? y que hay cooperativas que se dedican a esto como un trabajo digno que si requiere ciertas características de personalidad también para poder realizarlo yo vengo sintiendo muy fuerte esto ¿no? de que no cualquier persona pueda realizar ese trabajo así que bueno primero quería hacer ese comentario para compartir esta idea que vengo teniendo por si sirve ahí después y bueno para contarles un poquito del relevamiento que estuvimos haciendo venimos trabajando a partir de distintas bases que se ven realizando en torno a lo que es el cooperativismo de cuidados ¿no? el trabajo que viene realizando Gustavo Sosa hace mucho tiempo y distintos grupos con articulación con distintas universidades teníamos el conocimiento de la existencia de muchísimas cooperativas y acá lo que buscamos es ver esas que están activas las que están realmente funcionando y bueno viendo cuáles son ¿no? que entonces partimos como de una base que tiene que ver con eso con un conocimiento previo ¿no? con cruzar bases en un sentido digamos fundamentalmente numérico sino con un conocimiento del sector que traía Gustavo y ahí bueno nosotros encontramos en total a 138 cooperativas en nuestro país pensamos que deben ser muchas más dedicadas a los adultos mayores al cuidado de adultos mayores el 48% o sea prácticamente la mitad de las cooperativas aunque después en los otros sectores dentro del rubro también hay una gran participación en todos digamos hay un 37% de grasa de acompañamiento digamos de capacidad 33% es muy parecido a todos los grupos porque hay mucho solatamiento no le digo estos porcentajes para no confundir porque suma más del 100% porque lo que preguntamos o sea no quisimos que fuera excluyente la pregunta entonces le dijimos bueno si se dedicaban a los distintos rubros también en forma simultánea entonces por eso no suma 100% así que no les voy a decir lo que voy a decir es que el más importante sí es el acompañamiento de los adultos mayores bueno los datos están todos en el informe les cuento un poquito para no extenderme en esta parte es interesante ver que tenemos una distribución de cooperativas en todo el país prácticamente son muy poquitas las provincias en las que no encontramos hasta ahora porque como les comento digamos pensamos que debe haber muchas más cooperativas pero hasta ahora no pudimos dar con cooperativas en San Luis en Corrientes en San Juan y en Catamarca vimos que en general en promedio tienen unas 20 personas asociadas es decir son cooperativas relativamente no sé yo diría pequeñas no sé habría que pensarlo pero no en relación a las grandes cooperativas de otros sectores esto es la vinculación también en el trato directo entre las cuidadoras y las personas atendidas son grupos humanos bien cercanos muy unidos en las que pude conocer hasta ahora he visto un componente humano fuertísimo bueno eso ya todos quienes están ahí ya lo saben bueno también el 60% han nacido en los últimos años son muy nuevas en general las cooperativas de cuidado están dando sus primeros pasos el 60% nacieron entre el 2017 y este año así que eso es un dato muy relevante también y bueno el porcentaje de mujeres lo que nosotras encontramos es que el 67% de las cooperativas tenían más del 80% de mujeres si pensáramos en lo que son los grupos de las cooperativas dedicadas a la atención de personas adultas mayores sería mucho mayor aquí porque hay otros sectores las cooperativas dedicadas a las personas con discapacidad al cuidado a las personas con discapacidad y al acompañamiento en la inclusión sociolaboral es mayor la participación de varones por eso nos da este número pero bueno eso invito a todos quienes están por allí a todos todas y todas que también que lean está disponible el informe de nuestro trabajo así que hay muchos más datos tengo más para compartir pero me parece que ahí si les parece bueno Ari muchísimas gracias muchas gracias por la intervención y también por compartir la verdad que el mapeo es extraordinario eso ya lo dijimos antes lo volvemos a repetir da mucha información en relación a las cooperativas y digo con lo que vos mencionas la importancia de ese trabajo a veces muy invisibilizado o que no o que no se valora que es el de los cuidados como digamos de buena ponen en valor todas esas actividades ¿sí? que las compañías principalmente llevan adelante y también hasta las cualidades las características ¿no? y las dinámicas que se dan en esas cooperativas que si bien yo me impacté con el número cuando cuando me di el mapeo y como dicen las compañeras digo es algo que va algo que va digamos en ascendencia y lo más interesante es que frente a un mundo del trabajo complejo como las cooperativas de cuidado pueden ser digamos herramientas de generación de trabajo ¿no? porque los servicios como dicen los servicios más allá de la digitalización y robotización y lo que hacen las compañeras no se puede suplantar entonces ahí también es otro valor agregado que le dan digamos estas cooperativas y bueno nada extraordinario el trabajo para también dar cuenta de ello así que gracias Ari por la por toda la por todo el trabajo que nos tenemos que retirar pero después voy a escuchar como sigue vale te mandamos un abrazo muy grande beso chau gracias chau José feliz cumple bueno vamos con el doctor Sosa mucho doctor bueno muchas gracias y buenas tardes no estoy hace muchos años ya he vestido todo la pandemia me dejó la corbata vos sos como los economistas o los economistas que renegamos de nuestra del hábito de la vestimenta pensó que era la carrera no 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 la carrera no por favor no renegar la carrera acá tenemos también otra colega Vicky integrante de la incubadora así creo que se suma a otro compañero que es nuestro compañero contador se suma también porque el equipo técnico digamos de los profesionales compañeros compañeros que están en incubadora la verdad que es un equipo muy valioso como está Rodrigo muy bien y el trabajo este trabajo también del acompañamiento a cada uno de los grupos de las cooperativas uno siempre dice bueno vamos a tratar de ordenarlo hacer una bitácora decir cuántas conversaciones tenemos no imposible la verdad es un trabajo muy artesanal que nos encanta mucho hacer que es algo que creo que todas las personas que integran el equipo de la incubadora tenían por eso digamos adaptaron bastante y el proceso es escuchar escuchar los problemas tratar de buscar las soluciones vincular y eso es un trabajo difícil luego rendir digo la incubadora técnicamente es un convenio y como todo convenio con rendición de fondos y una cuestión de rendición económica y toda esta rendición de la actividad del día a día de los contactos por whatsapp llamados telefónicos zoom es imposible rendirlo no tenemos sistema tendremos que tener un tiempo tan importante a sistematizar eso que la verdad que se lo sacaríamos a lo que es la centralidad de la incubadora que es el acompañamiento de los grupos que se conforman en cooperativas por aquellos que ya están formados y que requieren fortalecerse en su trabajo el objetivo quizás central de la incubadora es fortalecer las redes las redes de cooperativas la incubadora es un proyecto que arrancó a instancias de Mario Cafiero Mario que él tenía muy claro desde el momento que asumió Linaes objetivos muy concretos y sectores a los que había que apoyar fortalecer y allí es donde él señaló la necesidad de generar una herramienta novedosa para el universo de Linaes que dedicado a la promoción entendía que había que hacer algo bastante más focalizado en dos sectores como el de reciclado y el de cuidados y así es como surgieron los proyectos en su momento que luego con la continuidad en la gestión de Alexander Roy se sostuvo y se pudo dar inicio a ambas incubadoras pero recuerdo ahí del ingeniero Cafiero que ha sido un poco el mentor de la incubadora en el marco de la cual también se creó una comisión técnica de economía del cuidado del instituto y además el instituto se involucró con la presentación de Zaira en un espacio interministerial de cuidados que también puso a Linaes en un lugar donde antes no es pensado que pueda estar o sea que bueno eso creo que es importante señalarlo como antecedentes pero yo digo que el objetivo central de la incubadora es el fortalecimiento de las redes antes de la incubadora teníamos redes ya conformadas la red de cooperativas de cuidados focalizada sobre todo en adultos mayores también en discapacidad de infancia pero estas dos redes también están surgiendo en infancia y la red de cooperativas sociales que hablábamos que vos decías la incubadora de cooperativas sociales sí, sí claramente si tomamos la experiencia italiana que es un poco la que inspira a veces en los papers digamos las del tipo A serían las que hablaríamos más de las de cuidado de profesionales de actividad de cuidado y las del tipo B de inclusión sociolaboral y eso lo conocemos como cooperativas sociales y ya el término de cooperativas sociales está institucionalizado muy reconocido por el INAES sobre todo para las del tipo B y como cooperativas de cuidado de la del tipo A para hablar de la experiencia italiana o sea que está muy bien está muy bien pero bueno la incubadora es de cooperativas y de mutuales de cuidados y esto lo resaltamos necesariamente porque el INAES tiene hace más de 25 años por un marco de un proceso de reforma del Estado la articulación entre el sector cooperativo y mutual y no podemos seguir sosteniendo compartimentos estancos entre ambos sectores que son de los más representativos del sector de la economía social y solidaria también popular de nuestro país y hay que fortalecer la articulación y para nosotros las mutuales también son actores centrales en los procesos territoriales de generación de formación de generación de proyectos de cuidados y por eso estamos hablando digamos con las confederaciones como con la CAM que nos tocó estar ayer nos demostramos nuevamente el relevamiento en materia de mutuales que hicimos también otro relevamiento para el INAES de cooperativas también pensando en cuál es el interés del sector mutual en generar servicios de cuidados mutuales que están conformados en muchos casos por personas adultos mayores por familias con niños niñas pequeños que requieren asistencia digamos y allí hay una serie de servicios que las mutuales para nosotros es clave que puedan organizarlo y que lo articulen con el sector cooperativo digamos si no hay articulación no lograríamos el objetivo por eso esto es incubadora de cooperativas y mutuales de cuidados nuestra primera etapa básicamente lo que trabajamos es aproximadamente con más de 50 yo en realidad serían casi 70 cooperativas de alguna manera de algunas muy focalizadas muy desde el inicio o durante el trámite en la matriculación en otras que encontramos ya con la matrícula y nos encontraron digamos pues las fuimos a buscar también nos fuimos a buscar pero ya tenemos la base de la red las redes ayudaron mucho a difundir la incubadora y en esta segunda etapa la idea es que las redes están más presentes todavía porque cada cooperativa nueva que se va sumando se va interesando vemos el interés en sumarse a las redes entonces allí está la derivación porque creo que la red hace el resto también en buena parte y que más allá de la incubadora pueda seguir más adelante o no las redes van a estar y si fortalecemos las redes fortalecemos a las cooperativas y creo que a partir de ahí creo que hemos cumplido una buena una buena meta en esta instancia así como ese proyecto que iniciamos hace unos años con varias universidades sirvió para juntar a varias cooperativas y formar la red creo que este proyecto sirve para consolidar esas redes e institucionalizarlas que es el camino al que las redes las redes de cuantías sociales las redes de cuidados que hoy tiene más de 41 cooperativas de 15 provincias distintas están en pleno desarrollo todas las semanas la mira a José vamos sumando nuevas cooperativas y eso es muy interesante como proceso de vinculación entonces el objetivo central es la apoyatura técnica el fortalecimiento de las redes en la apoyatura técnica lo que estamos trabajando en esta segunda etapa es la vinculación con programas de diversas áreas del Estado a los cuales las cooperativas pueden aplicar el Ministerio del Trabajo por supuesto los programas del propio INAES el Ministerio de Desarrollo Social el Ministerio de Mujer Género y Diversidad porque uno dice bueno están publicados pero las cooperativas no se enteran no les llega tan fácil la información o se encuentran que ante un listado de documentación a presentar dicen no bueno imposible digamos pues estamos acostumbrados las cooperativas a que no nos tomen en cuenta las políticas públicas entonces ni por eso directamente se da por el contato que no hay un programa que nos pueda asistir para adquirir una notebook o adquirir la ropa de trabajo o escalar y pensar el día de mañana tener una comisionada un espacio de cuidados de un centro de día de primera infancia y hay estos programas nada más que hay que buscarlos y bueno la incubadora está tratando de articular con todos los sectores de eso el rol de SIDA es clave porque nos sirve para articular la interministerial de cuidados con todos estos organismos en poder llevar a las cooperativas vinculadas a la incubadora todos estos programas y todas estas posibilidades de financiamiento que de por sí solo la incubadora no podría hacerlo digamos o sea que esto vamos a estar focalizados en la segunda etapa ahora tenemos la buena noticia que tenemos ya aprobada la segunda etapa y vamos a tener un año interesante en lo que queda este año y el año que viene trabajando con el equipo el equipo de mapeos se ha sumado al equipo técnico estamos abogados con dadores a Ari que nos va a ayudar también en muchos aspectos en la comunicación bueno y trabajar con cada grupo y con las demandas de cada grupo estamos pidiendo a cada grupo que nos mande sus necesidades y ver cómo articulamos y articulamos también con otros organismos con la DINAPAN con la SENAF con los municipios con el sector cooperativo institucionalizado por supuesto y en ese sentido también queremos que colaboramos en seguir trabajando y mejorando las redes que en definitiva son las que van a sobrevivir a estos proyectos como el de la incubadora paro aquí para comentar un poco lo que vendría a ser la segunda etapa para darle lugar a mis superiores a las directoras de la incubadora Zaira ¿querés ir tú ahora o le damos la palabra a José? como quieran ¿querés que y después intervenís y las gracias a José? a José a José te damos la palabra para que nos cuentes sobre la expediencia hizo 21 años de autogestión en los cuidados bueno creo que los que están en esta mesa escucharon muchas veces la historia de la cooperativa pero bueno siempre la cuento con amor con emoción porque es mucho trabajo es mucho esfuerzo y por eso también colaboramos con las nuevas cooperativas por eso también participamos de esta incubadora con todo nuestro ser y con todo nuestro conocimiento y lo ponemos siempre a disposición de las cooperativas nuevas porque siempre nosotros transitamos este camino y sabemos lo difícil que es lo que decía Adriana al principio o sea no es solamente el trabajo de cuidado el que hacemos sino también la gestión de la cooperativa o sea este cansancio que tenemos cuando llegamos a nuestra casa es porque estamos realizando una doble tarea la tarea de cuidados y también la tarea de gestión de nuestra empresa y ese es un camino es un camino difícil porque nosotras nos preparamos para ser cuidadoras estudiamos para ser cuidadoras al principio no sabíamos nada de gestionar una empresa y ese fue un camino muy solitario porque tuvimos que aprender todo a prueba y error y bueno si bien pudimos consultar con diferentes entidades lo tuvimos que recorrer solas y a veces muchas veces entiendo que hay grupos cooperativos que en este punto donde se han por vencido o se rinden porque están transitando la burocracia de bueno solicitar una matrícula armar la cooperativa a la vez estar ansiosos por empezar a trabajar que es lo que uno necesita uno hace este camino empieza este camino porque el interés principal es trabajar y se presentan todas estas dificultades y hay que aprender y conocer pero este camino difícil es un camino necesario este camino nos hace primero amar lo que hacemos si estamos en esta cooperativa si estamos en este lugar es porque hemos pasado a esa prueba y nos gusta donde estamos y encontramos nuestro lugar en esta empresa cooperativa pudimos entender y aprender en este camino en ese comenzar del camino que es difícil a mi me encanta este proyecto la incubadora porque brinda la ayuda necesaria la ayuda que la cooperativa pide no ahoga no atosiga no 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 se pone en ese lugar como nos pasó al principio a nosotras que una entidad nos apadrinó y nos ahogó entonces perdimos toda toda identidad con la cooperativa en cambio con la incubadora no pasa eso porque el grupo pide la ayuda que necesita y esa ayuda es la que se le brinda entonces eso está buenísimo porque es tener un apoyo justamente para ir transitando este camino ya sea el del inicio o también porque también había grupos cooperativos que tenían más años y que ya estaban en otra etapa de la vida cooperativa incluso nosotros mismos y es poder mandar un mensaje whatsapp y bueno preguntarle a Rodri ¿cómo hago esta presentación por tanto? que lo volvimos locos o a Gustavo bueno tenemos esta situación o sea en la 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 ese apoyo tanto los grupos nuevos como los grupos más avanzados y ahí también destacó esto que decían hoy de la escucha o sea lo que nosotros sentimos porque cuando empezamos a trabajar allá con Mario Cafiero empezamos a exponer cuáles eran nuestras dificultades y cuáles eran nuestros logros y eso se escuchó y por eso se formó esta incubadora entonces esto de sentir que se escuchó lo que nosotros estábamos planteando y que se accionó sobre eso o sea no quedó en una escucha nada más se accionó y se crearon políticas públicas incluyendo esto que nosotros los actores principales que somos cuidadores y cooperativistas estábamos reclamando entonces eso tiene un valor enorme para nosotros y no solo que se creó esta incubadora sino que se nos incluyó dentro de la incubadora o sea yo estoy hoy acá representando a Ponarcov y representando a las cooperativas de cuidado pero también se convocó a los dirigentes de las otras cooperativas a brindar capacitaciones para nuestras compañeras cooperativistas eso tiene un valor sumamente importante para nosotros porque pone justamente en valor toda esa experiencia que nosotros traemos y la podemos transmitir a nuestras compañeras desde un lugar común con un lenguaje común que nos podemos entender entre nosotras y estamos siempre ahí a disposición para ayudar a nuestras compañeras en lo que necesitan en lo que es la gestión porque a veces se piensa en lo macro pero eso micro de la gestión diaria es lo que lo que traba mucho muchas veces entonces estamos ahí todos los días en contacto con las compañeras también nosotras respondiendo a algún mensajito de whatsapp y tratando desde lo que es nuestra experiencia en lo que es la gestión de una empresa de esta magnitud aportando nuestro conocimiento para que nuestras compañeras nos estén en ese lugar solitario que estuvimos nosotras que se sientan acompañadas tanto por la incubadora también como por sus propias compañeras dentro de lo que es estas redes que habla Gustavo que eso es lo mejor que nos puede quedar una red armada eso es lo que sostuvo a soltrecha en la pandemia nosotros nos sostuvimos por las redes que pudimos armar porque nos quedamos con el 50% de la guardia entonces ese espíritu que había dentro de la cooperativa esos valores arreglados del cooperativismo pero también esas redes que pudimos tejer y que nos sostuvieron en ese momento tan difícil bueno no nos quiero aburrir con tantas cosas pero realmente la verdad que creo que la incubadora es algo maravilloso creo que para todos los grupos cooperativos como lo dije hoy no solo para los que están empezando sino también para los que ya están un poco más avanzados porque es ese lugar a donde recurrir en busca de herramientas en busca de ayuda y bueno la verdad muy contenta de poder seguir participando gracias no, para nada siempre es un placer escucharte José por esto que decís la solidaridad que tienen las compañías de soltrecha para con otras experiencias y la historia la verdad que a mí me moviliza mucho y me motiva motiva a eso a pregonar el cooperativismo para que se multipliquen las cooperativas de trabajo de cuidados y otro tipo de cooperativa de trabajo también yo me anoté ahora aprovechando que la tengo sacada a la compañera Saida y que le vamos a dar la palabra ahí me anoté dos aspectos que me parece que son sumamente interesantes e importantes y que siempre ponemos en valor y agradecemos que haya compañeras como vos en lugares tan estratégicos primero por lo que decía Gustavo tu rol en la interministerial de los cuidados porque qué importante que es que la economía social sea transversal a todos los temas que el Estado aborda eso por un lado y después hablando de la incubadora puntualmente y de otras iniciativas que Saida está hallando delante dentro de Linares la importancia de la coproducción y coconstrucción de políticas públicas y de normativas la importancia de que las voces de las actoras y de los actores estén vivas en esas políticas públicas y en esa normativa y creo que Saida hay bandera de esos procesos y de esa apertura de llamar de involucrar así que te vamos a dar la palabra para que nos cuentes en relación a este tema y también lo que quieras comentar de Linares en esta etapa que estamos transitando yo escuchándolos a todos y a todas las que hablaron antes me quedaron razonando dos o tres cosas que me parece que son como el valor central de la experiencia de la incubadora y de este trabajo uno tiene que ver que una cosa que expresa la incubadora es y hablando de redes y de la importancia de fortalecer las redes y las distintas redes que hay en torno a esto y cómo enredar esas redes es que nosotros lo que buscamos con la incubadora fue que los distintos actores institucionales que ya venían desarrollando alguna labor en este tema vinculado a los cuidados de la economía social fuesen parte y por eso las universidades y por eso las federaciones tanto de cooperativas como de mutuales son parte de la dirección desincubadora nosotros también nos hubiese gustado y fue algo que pensamos en un principio la incorporación o la articulación como más directa en ese marco institucional de otras instancias del Estado que trabajan también sobre el tema de cuidados y que tienen mucho que ver con esto digo no sé la DINAPAN y la formación ANDIS y todo lo que tiene que ver con la formación específica y con las necesidades específicas bueno muchas otras que por distintos motivos articulamos en otros espacios y articulamos desde la incubadora con ellos pero no desde lo central de la incubadora pero algo que siempre estuvo como un planteo de entrada y en esto Gustavo también fue como muy muy fiaciente defensor es que más allá del equipo técnico que teníamos con los abogados los contadores las distintas compañeras de las universidades compañeras y compañeros que desde las universidades venían acompañando y desarrollando proyectos de creación y acompañamiento de constitución de cooperativas de cuidado de redes etcétera era que el rol principal ahí lo tenían que jugar las compañeras como José en este caso y muchas otras que hace mucho tiempo vienen liderando experiencias autogestivas cooperativas de servicios de cuidados y me parece que eso lo cumplimos bastante logramos que las compañeras se involucren y tomen la incubadora también como un trabajo propio de cada una de las cooperativas que lo hacen parte y el otro la otra cosa que me queda resonando fuerte es creo que lo decía Arianna al principio y lo nombraron varias de ustedes bueno vos vales seguro y los chicos también que tiene que ver con el trabajo yo siempre digo que a partir de principalmente de la pandemia me parece que que aceleró la agenda de cuidados la agenda social la discusión de los cuidados logramos como socialmente construir algunos acuerdos el principal acuerdo me parece que es que construimos como sociedad es que ser cuidado es un derecho digamos que todos los seres humanos tienen el derecho a ser cuidado casi como un derecho humano digamos el de recibir el cuidado cuando se necesite sea en la etapa de la vida que sea sea transitorio sea permanente etc más o menos nos pusimos de acuerdo sobre qué significa cuidar y en eso también hay como un acuerdo más o menos bastante y esto se expresa muchísimo en la mesa interministerial de cuidados hasta este punto estamos todos de acuerdo tenemos consensos básicos de hecho tenemos el proyecto de ley del sistema integral de cuidados está basado sobre esos acuerdos digamos el derecho a ser cuidado qué significa cuidar ahora el problema viene cuando hay que acordar el tercer aspecto de esto que es que si ser cuidado es un derecho cuidar es un trabajo y acá empieza un problema inmenso porque si cuidar es un trabajo los trabajos se remuneran entonces si yo trabajo cuidando tengo que tener una remuneración un reconocimiento y una remuneración las dos las famosas dos R que acompañan al trabajo y acá hay un problema porque quién va a poner la plata para pagar a los cuidados entonces ya en la mesa interministerial hay un problema con respecto a eso nunca pudimos avanzar mucho como sí, 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 sí de hecho cuando se termina de escribir el proyecto de ley nosotros no lo vimos más participamos de una serie de encuentros de charlas llevamos muchas experiencias no lo vimos más y cuando aparece aparece con algunas ausencias una de esas ausencias es la propuesta que desde la economía social venimos desarrollando de cómo organizar jerarquizar reconocer y remunerar ese trabajo y además hay otro tema y acá hablo también como 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 Estado digamos que es algo que conversamos mucho con los compañeros desde INAPAN principalmente que es que desde el Estado nosotros ofrecemos desde hace mucho tiempo como Estado la formación a las cuidadoras y a los cuidadores ¿no? hay formación que en la mayoría de los casos es gratuita que es certificada que es la que permite que las compañeras y compañeros que quieren dedicarse al trabajo de cuidados puedan tener una certificación de conocimiento sobre eso etcétera universidad desplegada por todo el territorio nacional tenemos muy ubicada cuál es la demanda de cuidados que existen ¿no? más o menos desde el Ministerio de Salud de los distintos lugares sabemos bueno el PAMI tiene este requerimiento de las cosas y después formamos a las personas y las dejamos liberadas a que el mercado organice el servicio y ya sabemos lo que pasa con la organización del servicio de cuidados y del trabajo de cuidados en el mercado porque es lo que nos vino pasando todo este tiempo es un servicio muy caro para la persona que lo necesita muy mal pago para la persona que realiza el trabajo y de una gran rentabilidad para la empresa privada que lo brinda entonces la verdad es que además tenemos la obligación por un estado de buscarle una vuelta a esto y charlando mucho con José dice bueno nosotros dijimos dijimos y sentimos que en un punto nos escuchamos la verdad que nos juntamos mucho durante la pandemia trabajamos un montón de manera virtual en la comisión técnica tuvimos varias reuniones con todas las compañeras de las distintas cooperativas principalmente nucleadas en FECOTRA y con ARCO con Mario después con Alex como pensando un montón de dificultades que surgían en torno a esto pero el principal valor es que nosotros encontramos una forma de organizar ese trabajo cuidando no solo el servicio de cuidado sino principalmente generando derechos para las trabajadoras y me parece que este es un valor en sí mismo en un momento en el que además no solo no hay generación de trabajo sino que lo que cada vez hay es más precarización del trabajo poder construir desde la economía social y solidaria y nuestras organizaciones experiencias concretas que ordenan el trabajo lo jerarquizan lo reconocen y lo remuneran adecuadamente tiene un valor que debería de ser tomado muy en cuenta no solamente por todos los que estando desde el lugar digamos desde el lugar que estemos circunstancialmente sea desde la universidad desde ser funcionarios lo que sea somos militantes de esto y por eso creemos en esto y apostamos entonces un poco la idea con la incubadora tenía que ver con poder poner en valor todo esto pero también con otra cosa que dijo José muy claro que era con Gustavo pensábamos mucho y con los otros compañeros que trabajábamos este tema bueno ¿cómo hacemos ante esta demanda que empieza a parecer muy fuerte de organización del trabajo de cuidados de manera autogestiva asociativa porque empezó a haber una demanda de matriculación de cooperativas nosotros lo que no podemos hacer es lo que se hace muchas veces que es bueno alevarlo toma tu matrícula toma tu quit es más te regalo los libros anda y arreglate sino ¿cómo pensamos esto que José lo contaba desde su experiencia en un acompañamiento más integral que tenga que ver con poder acompañar estos grupos en todo el proceso de constitución de esa cooperativa con poder no solamente cumplir con lo formal que nos impone nuestro rol como INAES sino poder hacer un asesoramiento técnico administrativo legal un asesoramiento que tiene que ver mismo con la conformación asociativa y de la autogestión con el armado de un plan de negocio bueno son infinitas las cosas y cada vez aparece más empezamos con algunas propuestas de formación y la misma dinámica esto que decía Gustavo al principio de todo lo que va sucediendo se van generando un montón de demandas de cursos específicos cursos más generales cursos concretos para algunos grupos porque además estos grupos están distribuidos en todo el territorio nacional con la gran diversidad que eso en sí mismo tiene con las distintas pautas culturales pautas organizativas bueno que es un poco también la riqueza que nuestro sector puede abarcar sino también esto que me parece que es muy importante que dijeron también anteriormente pero que yo quiero remarcar tiene que ver con fortalecer las redes ¿no? porque acá se fortalecieron redes existentes se crearon redes nuevas pero eso que nosotros llamamos redes en realidad lo que redunda es en organizaciones y todos ya aprendimos que las gestiones pasan las personas pasan pero lo que queda es la organización y la verdad es que estamos atravesando un momento del mundo muy difícil con un desenlace como bastante incierto para pensar cualquier perspectiva y lo único que nos va a salvar es estar organizados con otros y me parece que en esto del cuidado y del trabajo y el otros y esa organización me parece que es el principal aporte que nosotros podemos hacer desde la incubadora yo soy una convencida que cuando que la política pública y la gestión pública tiene que servir para que se fortalezca la organización en su autonomía las organizaciones del pueblo sean cuales sean y me parece que realmente con la incubadora al menos un poquito lo logramos yo quiero contarles también que se está pensando en conjunto con todos los miembros del directorio de la incubadora y otros el primer encuentro nacional de cooperativas de cuidado para el año que viene yo creo que ese va a ser un momento también bisagra en esta historia no paran de seguir generándose nuevas cooperativas de cuidado y ahora este nuevo rol que al menos yo quiero ser muy sincera con esto yo nunca pensé cuando empezamos a pensar la incubadora y la perspectiva que tenía nunca pensé en la real dimensión que los mutuales tienen en todo esto de hecho convocamos a los mutuales más porque necesitábamos un ente administrador del funcionamiento de la incubadora que por pensarlo como un actor de este entramado y la verdad es que al menos yo voy a hablar por mí porque a lo mejor los compañeros lo pensaban de otra manera descubrimos como descubrí un actor que tiene una potencialidad inmensa para seguir fortaleciendo este este laburo que es pensar a las mutuales no solamente como organizaciones que pueden trabajar en la formación de los cuidadores sino también como organizaciones que tienen que incorporar y que pueden incorporar el cuidado como un servicio para sus propios asociados entonces vamos a trabajar así como dijeron anteriormente estuvimos con los compañeros del consejo directivo de la CAN contando todos estos relevamientos que hicimos porque también hubo un relevamiento de mutuales donde se trabajó con las mutuales bueno si estaban dando algún servicio vinculado a cuidados había muchas que sí pero que no lo consideraban como tal entonces fue como no pero pará porque capaz que esto tiene que ver pero también trabajamos con muchas y estaban dispuestos a pensar la incorporación de algún servicio vinculado a los cuidados y la verdad que nos encontramos con que la gran mayoría dijo que sí entonces yo solo invito a que imaginemos si un porcentaje de las mutuales existentes en nuestro país con el despliegue territorial que ellas tienen incorporan el servicio de cuidados para sus asociados y para brindar este servicio lo articulan con una cooperativa en su misma localidad podemos decir sin duda que desde la economía social estamos dando el primer paso importante a la hora de pensar la economía de los cuidados o diría pensemos la economía social y solidaria de los cuidados porque somos los que hemos construido realmente las herramientas en los territorios que están en condiciones hoy de ofrecer este servicio de buena calidad con trabajadoras y trabajadores con sus derechos respetados y con su trabajo remunerado en gran parte del territorio nacional desde el ámbito de lo privado no estamos ni cerca de pensar eso y desde el ámbito de lo público lamentablemente también estamos muy lejos así que me parece que tenemos litio en polvo en nuestras manos lo que vale más que litio por eso iba a decir oro ya el oro nos quedó bueno acá nos acompañan miren como me tengo que acercar porque ya este se puede ser grande Rodrigo y el compañero que se acabó de sumar Agustina ah la compañera perdón Agustina parte del equipo técnico no sé lo que le quise el tal bus están acá conectades si están Rory Golgado que es el contador de la primera hora nuestro proceso técnico contable experto también en cobertivas de trabajo y quiero señalar que en el ámbito de la articulación de la incubadora trabajamos con equipos de profesionales también que se dedicaban a la presentación como el equipo de TES de CADE también con Agustina Solari y Lourdes y Fernando que son el equipo de mapeo de mutuales que también se incorporan ahora el equipo interdisciplinario intercooperativo mutual que es el que va a llevar adelante la segunda etapa con el equipo técnico en la incubadora que visto y viendo la podemos renombrar como la articuladora este que es un poco también el rol que quizás no sabíamos que también íbamos a encontrar pero sí estamos conectando la articuladora bien hasta la próxima para la tercera etapa bueno si les parece yo como a modo de cierre si les parece también me parece dieron en algo creo que es uno de los mayores desafíos que tenemos en el sector y creo que este es un ejemplo digno de digamos de tomar y de replicar que es la integración ¿no? porque la verdad que lo que siempre decimos lo que puede fortalecernos y crea incluso ese subsistema económico social e institucional que dé cada vez una mayor lucha ¿no? ante un sistema hegemónico totalmente perverso como es el que en el cual vivimos estas expresiones y esta articulación que buscamos y que se va pensando a partir de la incubadora que es la verdad que es algo maravilloso y bueno cuanto para replicar ¿no? de estas prácticas que venimos llevando adelante y que a veces digamos no se conoce tanto ¿no? en como en profundidad así que bueno buenísimo que podamos compartir y también compartir para replicar así que bueno nos vamos para la articuladora nos vamos para la articuladora nos vamos para la articuladora la próxima actividad tiene que ser sobre ese tema la articuladora déjame señalar dos compañeras fundamentales también ya que hemos mencionado al equipo que son las compañeras de Chubut Marcela Freyte Frey como integrante de la Universidad Provincial de Chubut con un rol fundamental históricamente en lo que es inclusión sociolaboral y también trabajando muy fuertemente ellas lograron generar un curso en articulación con la Dinapan en fortalecimiento en cooperativismo para las cuidadoras y cuidadores formados en por Dinapan o en articulación con Dinapan y Ailín que también es nuestra compañera del equipo de mapeo que también hoy es la referente del área Patagonia porque en Chubut ya se está conformando la red provincial de cooperativas y hay ahí una base está la liga entre Riana tenemos al grupo Santa Fe a Carlos de Rodrigo que nos va a hacer la articulación a Liana con el equipo de Córdoba con los grupos bueno tenemos un grupo interesante de colegas de profesionales de compañeras de cooperativas que están también organizándose a nivel local municipal y provincial y con eso vamos a fortalecer la red nacional con más razón de integración porque la verdad que aparte tener el carácter federal me parece que es extraordinario entre sectores incluso a nivel federal así que bueno quiero felicitarlo felicitarlo a todas a todos y a todas por el trabajo que están realizando ojalá bueno como viene desarrollándose cada vez se va a fortalecer más y bueno esperamos ahora el primer encuentro nacional 30 de marzo 30, 31 de marzo en Puerto, Madrid Chubut es la primicia sin más llenas pero bueno pero con un encuentro nacional un encuentro nacional que esperamos que muchas cooperativas muchas cooperativistas puedan estar presente para construir allí realmente una segunda etapa también a futuro porque creemos que es un encuentro que va le ponemos muchas fichas realmente ese espacio que bueno que lo hagan allá aparte que descentralicemos en las actividades y podamos ir a a otros lugares bueno queremos agradecerles a quienes nos acompañaron hoy y también agradecer que vengan a compartir esta experiencia y bueno las puertas abiertas del centro cultural para cuando quieran venir digamos y seguir con esta temática y profundizando y contando cuáles son las nuevas etapas vamos a tener que hacer uno después del primer congreso nacional el encuentro nacional así que bueno muchas gracias y bueno nos estamos encontrando e integrando gracias